Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza con Arturo Martínez. Levadura nutricional, muy conveniente porque le llaman superalimento porque tiene un aporte en proteínas de alto valor biológico, rica en vitaminas, minerales y fibra y contiene además los nueve aminoácidos esenciales. La pregunta es, ¿con qué otro nombre puede ser conocida la levadura nutricional? Respuesta A, levadura de cerveza B, Notch. Vayan llamando, los que den la respuesta correcta entran en el sorteo y se lo pueden llevar para su casa por la patilla, un producto que cuesta más de 10 euros. 987-09-0909, ¿con qué otro nombre es conocida la levadura nutricional? A, levadura de cerveza o B, Notch, N-O-O-C-H. José Alberto, hoy vamos a hablar de las dietas, este paquetito lo tenemos aquí además. Eso es. Hoy vamos a hablar de las dietas, dentro de una dieta, si yo me pongo a hacer una dieta para algún objetivo concreto, subir músculo, perder grasa, yo que sé, lo que sea. Si un día a la semana rompo con eso, echo todo a perder, se va todo al garete, cuéntame. Bueno, vamos a ver. Por una parte, lo que hemos llamado o titulado aquí en el programa hoy un día de descanso en una dieta objetivo, mucha gente en internet lo conoce también o se conoce con otro nombre que suele ser el chedmil o comida trampa. Entonces, más o menos es de lo que vamos a hablar, ¿no? Golpe al micro, sí. Entonces, ¿es recomendable hacer un día de descanso en la dieta? Bueno, pues vamos a ver. Depende. Nosotros hemos hablado aquí siempre de que una dieta tiene que tener sobre todo adherencia. Cuando hablamos de adherencia hablamos de que esa alimentación que se sigue, ese tipo de alimentación que se sigue pueda seguirse a lo largo de toda una vida, o sea, a lo largo de toda la vida, prolongada en el tiempo, una dieta prolongada en el tiempo. Entonces, cuando ya estamos pensando en, bueno, es que yo quiero ya romper la dieta, pues hombre, es un pequeño problema ahí porque lo que está sucediendo es que quizá la dieta no sea la adecuada y estemos intentando seguir un tipo de alimentación que para nosotros pues no es adecuada o que deberíamos ir pues con, digamos, realizando otros pasos previos. Como aquí ya hemos dicho que esto consiste en mejorar los hábitos de alimentación y los hábitos de vida, uno no puede pasar, por ejemplo, te pongo un ejemplo desastroso, ¿no? Una persona que está acostumbrada a beber alcohol todos los días, que además de beber alcohol todos los días está acostumbrada a tomar dulces todos los días, a tomar fritos todos los días. Bueno, pues a esa persona no le puedes de repente decir que se ponga a comer verduras, que se ponga a comer comida a la plancha y que se ponga a tomar, o sea, y que deje por completo el dulce, el alcohol y no sé qué, sino que todo tiene que ir de forma gradual. Bien, entonces, he explicado todo esto y que una dieta tiene que ser exacta. Ahora yo te pregunto una cosa. Ahora. Hay mucha gente que se ha pasado en navidades y la dieta que están haciendo es la dieta, es verdad, ¿eh? Sí. La dieta para bajar grasa o detoxificar incluso. Sí. Y dicen, bueno, yo la quiero hacer seis días a la semana, pero los domingos que tengo comida con la familia, pues, oye, quiero tomármelo un poco más libre. Exacto. Pues aquí, esto es lo que quería yo explicar hoy, más o menos, aunque dependiendo del objetivo que tengamos aquí mirar y tal, pero bueno, pensando sobre todo en la pérdida de grasa, que es lo que más está haciendo la gente ahora después de Navidad, ¿no? Esto es muy fácil. Aunque ya hemos hablado aquí que no solo el cuerpo es termodinámica, es decir, no solo son calorías que entran menos calorías que salen, sino que también hay que tener en cuenta la procedencia y la procedencia en cuanto a alimentos y la procedencia en cuanto a macronutrientes, que no es lo mismo un porcentaje de proteínas, carbohidratos y grasas que otro. A pesar de todo ello, suponiendo que una persona está realizando la dieta correctamente, hay varios casos. Por una parte están los que a lo largo de la semana realizan un déficit calórico, es decir, la dieta le aporta un déficit calórico, por poner un ejemplo de unas 250 calorías, ¿vale? Que es una dieta con un déficit suave, moderado, pues, si multiplicamos 250 por 6 son 1.500 calorías. Bien, y aquí es donde voy. Si nosotros de repente hay un día que nos la saltamos, normalmente ese día es muy probable que tengamos un superávit de 1.500 calorías. No es muy complicado tenerlo, ¿vale? Entonces, si echamos cuentas, 1.500 menos 1.500 dan cero. ¿Qué significa eso? Que lógicamente va a estropear lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, eso es un caso, pero hay otros casos. Claro. Vale, ahora me vas con esos casos. Correcto. Hemos de decir, análisis tirados, por favor, me va informando de las llamadas que estamos teniendo, a ver si no suena el teléfono ahora. ¿Cuántos han llamado exactamente? Pues han llamado 5 personas. Vale, no vamos a decir más. Han llamado 5 personas y solamente una respuesta correcta. Bueno. 4 mal, una respuesta correcta. Es que la gente no gusta bien en Google. El que se quiera llevar la levadura nutricional, muy buena, riquísima, porque tiene esas proteínas que decíamos de alto valor biológico, porque además rica en vitaminas, minerales, fibra y contiene los nueve aminoácidos, nos tiene que contestar, llamar al 987-090909 y contestar una pregunta. La levadura nutricional que vamos a regalar, gentileza de Bionature, ¿con qué otro nombre puede ser conocida? A. Levadura de cerveza o B. Notch. Cuidado con esto. Miren, busquen bien. La respuesta A. Levadura de cerveza. La respuesta B. Notch. ¿Con qué otro nombre puede ser conocida? La levadura nutricional. Cuidado con esto. Los que nos contesten correctamente, solo entre ellos, sortearemos este paquetito, que cuesta más de 10 euros, que es fantástico. Lo consideran superalimento. Ahora sí, José Alberto, seguimos. Como comentaba, a 1.500 menos 1.500 dan cero. En ese caso, la persona no perdería grasa. Pero hay otros casos. Otros casos son, por ejemplo, que el déficit que se va haciendo a diario es más severo. Es una dieta más severa. Y, lógicamente, en vez de 250, pongamos que hay un déficit de 500 diarias. Que puede ser, ¿eh? Bueno, pues esa persona se va a quitar 3.000 calorías. O sea, va a estar en un déficit de 3.000 calorías a lo largo de una semana. Si un día se mete 1.500 de más, todavía le quedan 1.500 que ha restado. Es decir, va a seguir perdiendo grasa. Problema. A pesar. Problema, claro. El único problema es que si se va a pesar justo al día después de hacer eso, va a tener bastante retención. Con lo cual, la báscula no le va a decir lo que tiene. Otro problema. Que una persona que sigue una dieta con un déficit tan severo, a lo largo del tiempo, seguramente tenga problemas a nivel metabólico. Entonces, no es nada recomendable que se haga esto. La solución, bueno, pues la solución sería que la comida que se... Bueno, lo primero, que lo que hay que hacer es adaptarse y sobre todo reeducar al cuerpo para que el cuerpo otra vez vuelva a querer alimentos naturales y no a lo que estamos acostumbrados. Esto es lo que diremos siempre. Pero que aún así, si tenemos muchísima ansiedad al principio, lo que sea, pues que no hay que mirar la comida nunca como un pecado y que se puede comer algo fuera de lo normal, dentro de lo que es la dieta diaria, pero que tampoco nos excedamos en las cantidades. En las cantidades. Es decir, uno me como un cocido con cuidado para no superar lo de ese día y no echar por tierra todo el trabajo que hemos hecho durante el día. Aparte es que seguramente una persona que se exceda en lo que he dicho antes de las 1500 calorías, que es una comida demasiado grande, luego seguramente va a tener problemas estomacales, problemas de digestión y demás, con lo cual no es nada recomendable. Y luego, por otra parte, el tema de la comida trampa, que hay muchos sitios en los que dicen que es buena a nivel psicológico, yo no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que, como he dicho ahora, lo que uno tiene que hacer es planificarse la alimentación para ir adaptándose y que poco a poco mejoren esos hábitos. Si uno está pensando continuamente en saltarse la dieta, algo falla. O sea, ahí hay que revisarlo porque uno no tiene que estar alimentándose pensando continuamente en es que me quiero comer un bombón, es que me quiero comer no sé qué, porque algo falla. Y hay un momento ahí en el que lo que hay que hacer es revisar exactamente qué es lo que estamos comiendo y planificarlo de otra forma o que un nutricionista o lo que sea... Quizá pueda tener alguna carencia y por eso nuestro cuerpo no nos pide eso o deseamos algo o no estamos incluyendo un alimento. Espera, hay gente, imagínate, apasionada por el chocolate, por ejemplo, y en su dieta se quita el chocolate para bajar de peso, para bajar calorías, para... Bueno, pues quizá lo que tenga que hacer es no quitarte el chocolate y hacer otra cosa, que es incorporarlo y tener cuidado con el cómputo general de ese día y así poder tomar el... Exacto. Poder tomar este tema, ¿no? Tenemos respuestas también a través de... No, quería derte aquí lo que pone, porque es Tonilu, pero nos pone una cosa muy curiosa. Sí, pone, buenas tardes a todos, como ya es costumbre, os sigo y puesto que ya me llevé los dos primeros productos y posiblemente no me lleve ninguno más para dejar al resto de oyentes y seguidores, hoy, si os parece, os voy a contar un chiste. Venga, bien, Tonilu. ¿Contamos aquí el chiste? Sí. Pone, un hombre en un bar le dice al camarero, Perdone, ¿qué está bebiendo esa chica de la barra? Me gustaría invitarla. Está bebiendo un whisky Johnny Walker, etiqueta azul, 40 años, Special Edition, on the rock. Estupendo, pues échale un hielo más de mi parte. Muy bueno. Bien, Tonilu, pues es sensato lo que dices, lógicamente. Tratamos también un poco de repartir, ¿verdad?, entre la gente de León. Muchas gracias por el chiste. Mira, nos viene fantástico en este Blue Monday un chiste como el de Tonilu. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, Anaís, cerramos el teléfono. Cuéntame qué tenemos por ahí. Llamadas. Pues han participado nueve personas, pero acertantes, si se puede decir así. Sí, dime quiénes han participado. Tenemos los nombres. Pues tenemos a Estela, Ana, Matilde, Josefina, Ramón, María Amor, Iván, otro Iván y María. Todos esos. Y han acertado la respuesta una, dos, tres, cuatro personas. Cuatro personas. Pues las voy a numerar. Uno, dos, tres, cuatro, sin saber cuáles son. Dime el número, Susana. Dos. El dos. La segunda persona que nos haya contestado correctamente, ¿quién es? Iván Fernández. Iván Fernández se lleva esta levadura nutricional. Pues muy bien. Pues está hecho el sorteo. Es fantástica, Iván. Te llamamos enseguida y te decimos cómo la puedes conseguir. José Alberto, importante. Entonces, no pasa nada si un día no hacemos bien nuestra dieta, no hay problema, siempre y cuando tengamos controlado. Y quizás, si hay algo que nos gusta mucho y que no hemos incorporado, lo que haya que hacer es incorporarlo en esa dieta y quitarnos de otras cosas para no pasar esa ansiedad por ese, quizás, ese alimento que nos guste tanto. Hay gente, volvemos a decir, que el chocolate puro les encanta y eliminárselo de esa dieta, pues no. Pues se puede comer una pastillita todos los días, eso sí, habrá que compensar. Claro, habrá que adecuarlo al resto de alimentos y ya está. Que no hay por qué cagarla así, con perdón, ¿eh? Y que las cosas se pueden hacer bien y ya está, no pasa nada. Porque hay gente que se autoengaña. A sui mismo. Efectivamente. A sui. Pero este hombre está fuerte, está en forma, ¿eh? Viendo con una camiseta sin mangas, me está entrando frío a mí. Bueno, ¿puedo dar una primicia, José Alberto? Todavía no se sabe si... Bueno, pero medio primicia. Uno de los competidores de Ninja Warriors puede ser José Alberto de Ninjas. No me digas. Puede ser, puede ser. Sí, es muy probable.